Si te vas a enamorar de mí, dímelo pronto Yo te voy a enamorar así, poquito a poco Tú que buscas un otoño gris y yo te ofrezco el sol de abril Dime por qué te vas, dime, dime por qué Si te vas a enamorar de mí, dímelo ahora Porque el fuego que encendiste en mí, por ti se ahoga Temerosa vienes y te vas, no te decides a llegar Hasta mis brazos hoy, para poder volar Manzana verde, tienes amores Entre mis brazos vas a madurar Infierno y cielo tienes que probar Manzana verde, tienes amores Entre mis brazos vas a madurar Te voy a esperar Te voy a esperar Tenerosa vienes y te vas No te destines a llegar Hasta mis brazos hoy, hasta mis brazos hoy Para poder volar Manzana verde, tienes amores Manzana verde, tienes amores Pero no lo pierdes Entre mis brazos vas a madurar Infierno y cielo tienes que probar Manzana verde, tienes amores Tienes amores Pero no lo pierdes Entre mis brazos vas a madurar Te voy a esperar Piano. Piano. Peña Het. Piano. Peña El. Piano. Tener. Peña El. Peña É. Peña El. Peña El. Peña Puja. Peña Sol